Juan Martín, estas son seis preguntas que le hago a todos mis invitados en Cátedra 360. Gracias por venir hoy aquí. No, gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí contigo. Muchas gracias. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Si soy parte de sociedad civil o no. Qué difícil es, ¿verdad? Muy difícil. Muy difícil. Yo que tengo una sed que empieza, más o menos. Qué difícil. Yo creo que todo mundo en algún punto de nuestra vida estamos en el desafío de, si optas por una dinámica, no sé, en el mundo empresarial o profesional de otro tipo, y la función de alguna manera de sociedad civil, que es esencialmente no lucrativa, no significa que uno muera de hambre, pero obviamente... Tú vives de lo que haces, ¿no? Sí, claro, sí. Yo soy un profesional que se ha, digamos, formado y desarrollado en este ámbito, pero obviamente nunca podríamos competir con los salarios o con las ventajas que puede tener estar en otro mundo, en la empresarial o en otra lógica. ¿Cómo funciona pública? ¿Te ha tentado? Bueno, he recibido varios ofrecimientos, pero fíjate que no me siento todavía listo para esa etapa. Por supuesto que algún día llegará seguramente, porque suelo trabajar más por procesos, por cambios concretos y hasta que no lo tengo resuelto y logrado, pues siento que no puedo moverme de ese espacio. Entonces, las distintas oportunidades han llegado en momentos poco afortunados, cuando estoy con compromisos recién asumidos o en metas que se tienen que concretar.